hola a todos bienvenidos a una nueva ocasión les vengo a traer unas imágenes una información de los personajes de pago patrón que son estaban diciendo que los personajes de de pago patrón no iban a ser no iban a ser pero son no que mujeres así como lo acaban de hoy mujeres y aquí está una de las pruebas que que está aquí aquí hay otra sí como eso se tenía planeado antes que los pago patrón si fueran mujeres pero no lo con que lo rechazan y lo pusieron el de y los pusieron como hombres sin nada más que decir la información que les quería traer sin nada más que decir me despido me despido bye 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 no 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 no